Fajardo Fajardo que aquí en el oriente Paciente como un pescador Atrapas en el horizonte El primer rayito de sol Lo reflejas en sardinera Lo esparces a tu alrededor Llevándole luz a Borinque Que brilla como un prendedor Fajardo escogido del cielo Mi pequeño pueblo quiero Decirte que eres orgullo De todo buen fardeño Así viva sierra adentro Buen playa Puerto Real Fajardo Fajardo que aquí en el oriente Paciente como un pescador Atrapas en el horizonte El primer rayito de sol Lo reflejas en sardinera Lo esparces a tu alrededor Llevándole luz a Borinque Que brilla como un prendedor Llevándole luz a Borinque Borinque que brilla como un prendedor Llevándole luz a Borinque Llevándole luz a Borinque